Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a jugar la semifinal y muy posiblemente la final de la Copa de la Liga. De esta Copa Diego Armando Maradona ya la tenemos prácticamente alquilada. Esta Copa la ganamos 3 veces y vamos por una cuarta. Jugamos contra Gimnasia de la Plata en esta semifinal. Ya jugamos el partido de ida y le ganamos 3 a 0. Así que voy a jugar en mejores jugadas claves para llegar al partido final que va a ser contra Boca porque Boca ya derrotó a Talleres. Pueden ver que no fue muy bien en el grupo B y ahora vamos a seguir jugando a ver si podemos conseguir una nueva Copa a lo largo de nuestra carrera. No sé qué día se juega a la final, sé que Boca jugó hace 7 días el partido de vuelta contra Talleres pero bueno a nosotros nos toca jugar ahora. Y algo que les quiero comentar antes de ir con el partido y de que ustedes pongan me gusta, se suscriban y dejen comentarios es que lamentablemente se lesionó Samuel Sosa y que también se lesionó Mayola. Así que por izquierda estará Lukita Hanson. Ya se juega en esta cancha cuadrada la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga. Vamos con titulares, tengo muchos jugadores que están lesionados y todo eso pero bueno veremos las mejores jugadas de este partido y pasaremos rápidamente a la final. Se viene Alterovich, Figal con Abrego, tengo puesto el 2D porque estuve probando los extremos inversos en este partido y quiero ver qué tal juega Lukas Hanson y Paladino por acá. Y bueno Caicedo también estuvo lesionado en partidos anteriores y jugó en su posición Paladino, posición que no le es natural pero que lo estoy entrenando y está rindiendo muy bien como delantero. Así que hoy en día es mi delantero avanzado suplente pero bueno ahora que está Caicedo vuelve a su posición natural. Marín patea al arco y mete el primer gol 4 a 0 en un global que estamos destrozando al equipo de La Plata. Nos ponemos en ventaja, seguimos aumentando la gran diferencia que tenemos y le estamos ganando 1 a 0 en la cancha de Lanús a Gimnasia de La Plata porque estos partidos se juegan en cancha neutral. Tiro libre a favor, va Lukas Hanson, se entra al segundo palo, Alterovich le gana a Caicedo a ver si se viene la contra de Gimnasia de La Plata. Domínguez juega con Rodríguez, buen pase para Domínguez. Corta Ibáñez, Abrego con la pelota, abre con Lukas Hanson que juega atrás con Marín. Lukas Hanson en una posición que conoce bastante. Juega Lukas Hanson, buen pase para Paladino, corta el número 32. Voy a modificar a todos estos jugadores, va a salir Caicedo, entra Dulón, va a salir Hanson, entra Curruinka y Abrego va a salir, el que va a entrar es Jesús Espinoza. Tiro libre, gol de Gimnasia, gol de Brandon López, un tiro libre que fue centro al segundo palo y la metió muy bien López, el jugador de Gimnasia. Gran cabezazo de él, estaba mal ubicado Mesa, bueno esto no les conté, pero acabo de vender a Jeremías Ledesma, llegó una buena oferta del club de Arabia Saudita creo que es. Y bueno lo vendimos a casi 4 millones de dólares y ya estamos teniendo en carpeta, ya le mandamos una oferta a un arquero colombiano. Que juega muy bien, tiene buenas estadísticas y actualmente está en el Flamengo. Aceptó nuestra oferta, ahora queda que acepte el sueldo que ya fue previamente acordado y lo único que resta es que sea nuestro arquero. Vemos que a Mesa no le está yendo para nada bien. Segundo gol de Gimnasia de la Plata, viene, creo que Spinelli metió el gol. Fue una buena jugada de Gimnasia de la Plata, lamentablemente ahora están solo a dos goles que no creo que lleguen ni a palos. Perdimos 2 a 1 contra Gimnasia, pero igualmente estamos en la final, así que ahora sí vamos al partido contra Boca. Y acá estamos con el 11 que va a enfrentar a Boca en la final. Hubo un cambio porque la verdad que no me gustó como jugó Hanson y Paladino como extremos inversos. Así que al arco irá a Mesa, lamentablemente todavía no se confirmó el fichaje de nuestro nuevo arquero. Por izquierda Ibáñez, Mina, Figal, Conjiménez, Marina, Brego, Forlano por izquierda que ya está vendido. Barrosa por el medio, Hanson por la derecha y el punta será Kevin Caicedo. Acá están nuestros 11 y contra Boca. Jugamos hace poco por la Liga Profesional. Partido que estábamos ganando cómodamente 3 a 1. En 5 minutos nos metieron 3 goles de córner y pasamos a perder 4 a 3. Y en el último minuto metimos el empate. El partido terminó 4 a 4. Es un partidazo y está en el directo del día viernes creo. O en el del jueves, pueden fijarse. Voy a poner mejores jugadas extendidas. Así vemos un poco de partido. Y ya se está jugando en el estadio de River la final de la Copa Maradona. Puse mejores jugadas extendidas pero de momento no vimos ninguna jugada en este primer tiempo. Nunca me pasó que pasen 38 minutos sin ver una jugada. Se viene Taborda con la pelota y la primera la va a tener Boca. Me parece bien porque fui un bocón. Cuesta con el cabezazo. Ataja bien Mesa que estaba a préstamo en patronato. Vemos que César Ibáñez y que Barrosa están muy cansados. Tenemos un córner. Va Lucas Hanson. Centro al segundo. Palo Abrego. Gol. Gol de Abrego al último minuto. Cuando ya está por terminar el primer tiempo. Mete un cabezazo. Abrego que es un interior mixto. Súper mega goleador. Lo recontra. Recomiendo si hacen una partida en Argentina. Porque mete el primer gol. Le estamos ganando a Boca. 1 a 0. Y termina el primer tiempo. Isaías Barrosa está muy cansado. Así que lo voy a sacar ahora. Voy a poner un pivot defensivo. Y ese mismo va a ser Figueredo que entra a la cancha. Arranca el segundo tiempo. Huracán está ganando 1 a 0 a Boca. Espero que siga así para ganar otra copa más. A ver qué hace Forlano. Bueno la regala para Junque. Boca sale a los pelotazos. Le queda Medina. Juega con Varela. Por la izquierda. Buen pase para Ramírez. El ex San Lorenzo que retrasa el juego. Tiene el lateral Boca ahora. Campuzano juega para Taborda. Taborda con Medina. Ramírez que está en el límite del offside. Pero habilitado. Le queda el rechace a Medina. Godoy con la pelota. Otro para Medina. Bien. Estamos bien parados en la defensa. Forlano viene y busca la contra. Avance el jugador que ya está vendido. Y retrasa el juego para Ibáñez. Tenemos pelota en ataque. Buscan la cabeza de Forlano que gana de cabeza. Y le queda a Guido Herrera el arquero extalleres. Va Guido Herrera a meter el pelotazo seguramente. Intentando pasar a mi defensa. Bien Figal estaba bien parado. Y Mesa sabe jugar con los pies. En este caso la regala para Lemus. Lemus juega con Junque. Junque para Medina. Se rearma el juego de Boca. Godoy por la derecha. Lo marca atentamente nuestro capitán César Ibáñez. Centro para Ramírez. Excelente la respuesta de Mesa. A ver si podemos meter la contra. Bueno. Se ve que no. Abrego y Marín están muy cansados. Voy a sacar a Marín para que entre Jesús Espinosa. Y no sé a quién meter por César Ibáñez que está cansadísimo. Quizás meto a Minicelli. Que si bien no es natural es un defensor zurdo. A ver qué hace Forlano en esta jugada. Caicedo la regala. Abrego no llega. Que es otro de los jugadores que está súper cansado. Ramírez mano a mano con Mesa. Excelente la respuesta de Marquero. Voy a poner la mentalidad cauta. Porque Boca se viene con todo. Tienen córner desde la derecha. Godoy. Bien. Figueredo la rechaza. Le queda otra vez a Godoy. Y lo va a tirar a la área. Centrazo. Ramírez solo. Uy Orsini la que se acaba de errar. Pensé que era el empate. Pensé que era el empate. Quedan 15 minutos. Voy a meter otro cambio más. Los jugadores de Boca también están muy cansados. Y eso que ellos tuvieron tiempo para descansar. Acá me recomiendan que meta a Valenzuela. Y bueno. Que juegue de lateral igualmente. No lo voy a poner de carrilero inverso. Porque se cierra mucho en nuestro ataque. Bueno. Ya está. Entró Valenzuela por la izquierda. Jugador que no es natural en esa posición. Pero bueno. Ante la eventual ruptura o cansancio de nuestro capitán. Tiene que entrar a cubrir el hueco. Portesi con la pelota. La abren para Rossi. Por izquierda ataca a Boca. Juega con Portesi. Va a tirar el centro atrás. Sí, sí. Se venía. Estaba el caer. Gol de el equipo de Sebastián Bataglia. No sabía que Bataglia estaba todavía. Nos empatan a los 76. Boca está siendo superior a nosotros. Nuestros jugadores están muy cansados. Y aprovecharon eso. Gol de Boca. 1 a 1. El gol lo hizo Taborda. Avanza Boca. Nosotros tenemos la mentalidad cauta. Y estamos perdiendo un poquito de tiempo. Se viene Medina. Medina juega para Orsini. Orsini para Medina. Orsini patea esa pelota. Se fue por arriba. Junque. Con la pelota juega para Campuzano. Se viene Taborda. Intentan superar. Pero Valenzuela entró hace poquito. Y está despierto. La regala. Mesa. Mesa es un arquero. Que me lo quiero sacar de encima. Lo juro que. Hasta. Dejaría que se vaya. Sin que nos ingrese dinero. Gol de Boca. Es un desastre. Desde que saqué. Desde que vendí. Mejor dicho. A Jeremías Ledesma. Nuestro arco. Volvió a ser un colador. Lo importante. Que es tener un arquero. De jerarquía. No tiene nombre. Gol de Boca. ¿A dónde sale el arquero? Un desastre. Gol de Portesi. Que en el gol anterior. Había dado la asistencia. Gana Boca. 2 a 1. Y voy a poner. Mentalidad ofensiva. Vamos a ir al ataque. Ahora no me voy a quedar. De brazos cruzados. A ver si. De esta forma. Podemos. Revertir. Y volver a empatar. Este partido. Figueredo. La regala. También con Forlano. Está muy difícil. Quedan solo 4 minutos más. Los que adiciona el árbitro. Boca sigue intentando generar jugadas sin ataque. Novillo juega con Lemus. Medina para Rossi. Otra vez para Lemus. Novillo con Campuzano. Portesi. Atrás. Para Aguido Herrera. Hace tiempo. Boca. A ver si lo presionan a Aguido Herrera. Pelotazo. Figueredo no llega. Le queda a Taborda. Por suerte rebota en todos nuestros jugadores. Que estamos acumulando en defensa. Valenzuela con la pelota. Juega con Espinoza. Atrás. Para la mina. Valenzuela otra vez. Larga pelota. Que no llega bien a nuestro delantero. Y en parte. Creo que las lesiones de Mayola. Y la lesión de nuestro querido Samuel Sosa. Hicieron que por la banda izquierda. Seamos. Este poco incisivos. Poco atacante. Poco ofensivos. Y eso se vio. Mira que hace Figal. Que hace. Estrella un pechazo en el travesaño Figal. Y eso nos hizo perder un poco de potencia ofensiva. Godoy va con ese lateral. Juega con Medina. Centro para Rossi. Que gana de cabeza. Pero. La manda a cualquier lado. Última pelota del partido. Tenemos un córner. Por favor. Los altos. Larga pelota. Junque la rechaza. Y va a terminar el partido. Perdimos una final. Después de. Tantas finales. Que hemos ganado. Que raro no ver los colores de huracán. En una entrega de trofeos. Pero como no ganamos nosotros. No nos importa ver la celebración de los bosteros. Vamos a ir al vestuario. Estoy. No le voy a decir que estoy decepcionado. Hicieron una gran copa Maradona. Mala suerte. Espero que el próximo título. Lo ganemos. Y voy a dejar hasta acá. Este video. Si les gustó. Pueden dejar su like. Suscribirse. Y dejar comentarios. El próximo video. De Fútbol Manager. Seguramente. Sea un resumen de temporada. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.